Primer Plano, Micronoticiero Audiovisual de Indeportes Antioquia. Indeportes Antioquia, en su intención de promover desde la familia la realización de actividad física en todas las personas, sobre todo en las jóvenes, quiere presentarles el mensaje del profesor Luis Fernando Montoya, el llamado campeón de la vida. Esas familias son los primeros que se encargan de encaminar a nuestros jóvenes a que realicen un deporte. Lo fundamental es la disciplina, la construcción de buenos hábitos de vida y la responsabilidad que acarrea esa llegada al mundo de la actividad física y al deporte. Después de esos primeros pasos, viene la especialización en una disciplina, como etapa inicial a la competencia. Y así se va formando nuestro deportista del futuro y el deportista que va a lograr estar en unos Juegos Nacionales o primero en los departamentales. Y es que el profesor Montoya vivió el fútbol en todo el proceso, como practicante del deporte y como entrenador de equipos profesionales, llegando a ser campeón de la Copa Libertadores de América 2004. Por eso puede hablar con conocimiento de causa. Y culminar, digámoslo así, haciendo un gran labor, llegando a ser un deportista olímpico, que es el sueño de cada uno de nuestros deportistas. Así, el profesor Montoya sigue motivando a las personas de todas las edades para que, con base en el deporte y la actividad física, sean constructores de una mejor sociedad y arquitectos de sus sueños personales. Realizar actividad física trae múltiples beneficios para tu salud, tanto a nivel cardiovascular como osteomuscular. Puedes disminuir el riesgo de tener hipertensión arterial, infartos del corazón, derrames del cerebro, incluso enfermedad renal y diabetes mellitus, que es azúcar alta en la sangre. Mejora la calidad del sueño, mejora la calidad de vida en las personas que padecen cáncer. Disminuye el peso corporal en personas con sobrepeso y obesidad. Disminuye el riesgo de tener caídas en la adultez o en la vejez, que pueden generar fracturas graves en los adultos mayores. También disminuye el riesgo de sufrir osteoporosis. Mejora también la cantidad de músculo que tienes y la fuerza de este. Y a nivel de la grasa corporal disminuye la grasa que es mala o dañina, que también puede tener efectos negativos en la salud. Y a nivel de la grasa corporal disminuye el riesgo de tener caídas en la salud. Mi recomendación es que realices actividad física 150 minutos en la semana. Esto puede ser 30 minutos todos los días, o sea, 5 días en la semana. Podemos hacer 10 minutos, 3 veces al día, lo que nos suma 30 minutos. Es muy fácil, puedes salir a caminar, puedes nadar, puedes montar en bicicleta, puedes trotar si te gusta. También nos recomiendan estimular el músculo, realizándolo dos veces en la semana, aproximadamente 40 o 50 minutos cada vez. Para disminuir todas estas conductas sedentarias, estar más activos físicamente y disminuir todos los riesgos que trae estar sedentario y no hacer actividad física. Primer Plano, Micronoticiero Audiovisual de Indeportes Antioquia.